Es mi misión, construir el mejor castillo de arena de toda la ciudad de Los Santos ¡Llegamos! ¡Listo! ¡A polvadero, eh! ¡No manches! La 4x4, aquí está, ¿no? Mi belleza Y chicos, acabamos de llegar al lugar correcto Hay una fiesta, están creo que ciclistas aquí Y varios personajes famosos, varios personajes importantes Y es que el día de hoy, nos enfrentaremos todos a construir el mejor castillo De arena Y vamos a enfrentarnos contra Michael Contra Lomar, que va a estar en mi equipo Jimmy Neutron, el Franklillas, ¿no? Hijo de Franklin en secreto Y también contra Trevor Sin y su esposa, así es Trevor tiene una novia Y chicos, la construcción de los castillos comenzará en breve Eso se pondrá bastante bueno Todo el mundo está súper contento aquí Todos están en fiesta, como yo, ¿no? Está re bueno el bailongo, ¿no? Y es que todos están súper emocionados Porque la construcción de castillos de arena comenzará en 3, 2, 1 Y ha comenzado la construcción de los castillos Miren nada más lo que llevamos, ¿eh? En mi equipo está Lomar Que lo veo demasiado triste, ¿no? No me digas eso, Lomar No nos digas eso, tiene que ser el mejor castillo de la historia ¿Por qué él ama estar tan triste? Eso es una buena pregunta, ¿no? Aquí está mi ranfla, aquí mero Ah, ¿qué? No Chicos, chicos Jimmy y Michael Vean el castillo que están haciendo O sea, esto es gigante ¿En qué momento hicieron todo esto? No me lo puedo creer Y nosotros solamente llevamos Un bulto de arena No, vamos a perder Vamos a ver qué lleva Trevor ¡Trevor! ¡Pero no manches! ¿Cómo Trevor avanzó tan rápido? ¿Qué está haciendo? Esto parece la punta de un castillo, ¿no? Como la punta de la torre Acá está su novia, ¿no? Su guapa novia Construyendo una torre fantástica Fruta y fantástica, ¿no? Ellos tienen 5 cubetas No me lo puedo creer Aquí está Trevor Creo que está amoldando la parte de abajo, ¿no? Y la verdad es que se ve bastante padre Y hasta ahorita son los que más adelantados van Esto es impresionante Debemos de apresurarnos Debemos de movernos más rápido ¿Qué pasó, Lamar? ¡No! ¿Y nuestro castillo de arena? No, Franklin Vino Mediweer Les debía dinero Y se llevaron todo Tienes que recuperar las cosas ¡No! No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? ¿Y hacia dónde se fueron? Ok, aquí hay unas líneas Probablemente se habrán ido para allá, ¿no? Ok, vean allá al fondo, chicos Vean allá al fondo No sé si alcanzan a verlo Vamos a ir a recuperar nuestras cubetas ¡Ey! Una camioneta de Mediweer Ok, esto sí no me lo esperaba Y en efecto Fueron ellos Ahí está nuestra cubeta No puede ser Tendría que golpear a este tipo, ¿no? Por malvado Ahí está Tómala Perfecto Y en efecto Como que en estas camionetas Se llevaron las cubetas Y sí Ahí está Esta es mi cubeta Tal cual Listo Ya le regresé La cubeta Lamar Ya armó nuevamente lo que llevamos Pero la verdad es que vamos muy atrasados Ahora mismo Voy directamente hasta allá Y vamos a recuperar nuestras cubetas Nuestras palas Y absolutamente todo Porque la verdad Es que vamos sumamente atrasados Debemos de darnos prisa Justamente por allá Hay otro auto de Mediweer Hay uno con viniculares Voy a intentar acabarlo 3, 2, 1 ¡Ahí está! Impresionante Me han sido de cuenta, ¿verdad? Excelente Excelente ¡Pum! Ok, eso es buenísimo 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 Ok Creo que ya no hay más seguridad Por la zona Perfecto Ahora mismo Nos movemos hasta la zona Donde tenían su escultura de arena Ok He llegado hasta abajo del puente Ya he terminado con dos objetivos Vamos a ver si puedo deshacerme de este Ahí está Les lanzo esto Y en 3, 2, 1 ¡Adiós, baby! ¡Oh, impresionante! Solamente me queda uno Ahora mismo termino con él Y me voy por la parte de arriba del puente Ya estamos aquí No me lo puedo creer Vean esa escultura de arena, chicos Es como algo egipcio, ¿no? Bajamos las escaleras Y miren nada más esta locura Ahora mismo tengo que terminar con esos sujetos Está muy padre esa escultura Pero no pueden impedir que nosotros terminemos la nuestra 3, 2, 1 ¡Ahí está! Ahora vamos detrás de este Que ni siquiera se han dado cuenta Vean, tienen un montón de cubetas ¡Ahí está! Perfecto Viene otro Listo Acabo con él Y está huyendo otro Creo que se va a subir al auto, ¿no? No, 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 no Ok, ¿listo? Aquí hay un montón de cubetas Un montón de palas Obviamente esto nos va a servir demasiado bien Ok ¡Ah, qué onda! ¡Ay, ok, ok! Tenemos otro elemento de seguridad justamente por ahí Y al parecer este era el señor que estaba preparando todo esto, ¿no? Justamente aquí Vean esta locura Es enorme Ok, nos vamos a llevar todo lo que queramos Pero ¿a poco todo esto es de harina? Es impresionante Creo que podemos hacer un castillo enorme, enorme Me voy a llevar eso Que trae madera Unos tanques por ahí Esto nos servirá bastante bien Creo que trae unas cubetas también Sí, vean Impresionante Vamos a irnos por aquí Vamos a llevarla al lugar Y bueno, voy a mandar a Lamar A que venga por todas las demás cosas Que fueron cubetas Palas Camiones Absolutamente todo lo que había ahí Que también lo traiga Ahora mismo Vamos a llevar esto hacia allá Y vean Han adelantado Han adelantado Ok, ya trajo algunas cubetas Perfecto Y estamos aquí Estamos ya con la camioneta Voy a guardar esto Y esto es impresionante Pero Lamar ¿Qué es esto? No No Este es nuestro castillo ¿Es en serio? Ok, entiendo que se hacen con las cubetas Pero Lamar De verdad No, Franklin Creo que no era así para esto No Nos van a ganar No No Lamar Chicos Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a nuestro castillo de arena? Yo la verdad es que le doy un menos 10 ¿No? Un menos 10 Pero vamos a ver cuánto lleva Michael y su hijo Impresionante Impresionante Es una cabeza allá No puede ser Y nosotros llevamos 7 bloques de arena No manches Estoy decepcionado No puede ser Estoy triste No estoy triste Es impresionante ¡Oh! No puede ser ¿Qué están haciendo? Pero Pero ¿Por qué nosotros no adelantamos en nada? Esto es como Un faraón egipcio ¿No? Del año 500 antes de Cristo De la era de los Egipcios ¿No? Sí, sí Estudié historia Y vean a la novia de Trevor Está en la punta todavía Impresionante Ya pasaron unas horas Sigo trabajando en hacer bloques Pero la verdad es que no hemos avanzado nada Todo el mundo se vino acá a bailar A ver qué estamos haciendo ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué hace esa señora allá arriba? Aman nuestra obra de arte No Tenemos que hacer algo O sea, no podemos seguir así No fotos No fotos Por favor No fotos, señor Que no quede en el recuerdo esto Pero sí, chicos Sigo haciendo más bloques Pero no da forma, ¿no? No tiene sentido Tenemos que conseguir más arena Sabía que era el lugar correcto Ahí está la cubeta Vean Hay un montón de seguridad Hay un montón de camiones de arena Obviamente no puedo entrar así Van a acabar conmigo Debo de encontrar la forma De poder entrar Y creo que tengo el lugar ideal Para entrar a tu corazón, baby Así que voy a burlar su seguridad, ¿no? Me brinco Y perfecto Creo que estamos más cerca Que nada de la fábrica Vamos bastante bien hasta ahora Y podemos entrar a la fábrica Por la parte trasera ¡Oh, my God! Ok, ok, ok No me vieron, no me vieron No me vieron, no me vieron Estamos ya en la zona Eso es tipo arriesgado, ¿eh? ¡Listo! Estoy en la parte de adentro De el lugar Voy a subir hasta la parte del techo Y desde ahí voy a acabar Con todos ellos Ok, ¿listo? ¿Listo? Ok No, 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 no Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ok, no era necesario Pero podrían avisar a los demás Y la verdad es que es lo que menos quiero Quiero que todos se mantengan en silencio, ¿no? No, 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 no Señor No disparan, no disparan, no disparan No, 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 no Creo que va a llamar la atención de todos ¡Sí, sí! Llamó la atención de todos No puede ser Voy a tener que bajar de aquí Voy a colocar esto por acá Creo que una más por aquí Y otro por acá Voy a destruir toda su fábrica La verdad es que no se lo merecen, ¿verdad? Pero de una vez, de una vez Ya estamos aquí Acabamos con ese sujeto también Listo, perfecto Voy a colocar otro por acá Y creo que estamos listos Para robarnos la cubeta gigante Había uno más Había uno más Bueno, bueno Que bien se esconden, ¿eh? Ahora mismo creo que la zona está completamente despejada Solamente voy a colocar esto por aquí Esto por acá Y listo, chicos Estamos preparados Nos subimos Enganchamos Y nos robamos Esta cubeta gigante Está súper pesadísima ¡Oh, oh! Se sale Se sale Se sale Se sale Se sale Ok, debo de ir con más cuidado La necesitamos, obviamente Para construir el mejor castillo de arena de toda la historia Voy a llevarla con mucho cuidado Es enorme Ok, estoy a punto de llegar a la zona Vamos a ver qué opina toda la gente, ¿no? De esta cubeta gigante Seguramente nadie va a tener nada de esto Van a estar asombrados Todos No puede ser Avanzaron más Avanzaron más Y apenas yo vengo con una cubeta Espero Lamar haya avanzado suficiente Y yo creo que con esta cubeta ganamos el concurso Ponemos la cubeta por aquí ¡Ey! Esas fueron detonaciones, ¿no? Creo que alguien quiere destruir nuestro castillo Obviamente no lo voy a permitir Vamos a seguir a Lamar Ok, Mediwitter Me lo imaginaba Me lo imaginaba Están intentando destruir nuestro castillo Ok ¡Ah! ¡Es esa señora! ¡Oh! Impresionante Creo que ya le di, ¿no? También a ese tipo Vamos Creo que listo, ¿no? Creo que hemos acabado con todos Vamos a ver quién más podría estar dañando nuestro castillo En efecto Hay otro Mediwitter por ahí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Impresionante! Y creo que con eso ya nadie va a destruir nuestro castillo, ¿verdad? Impresionante Alguien mandó a personas para que lo destruyeran ¡No puede ser! Vean esto ¿Ya vieron el avance? Han pasado ya unas horas Esto ha sido impresionante Ya me lo terminamos nuestro castillo A como lo vieron hace rato La verdad es que hemos avanzado un montón Hemos utilizado ya la cubeta gigante ¡Ey! ¿Qué hace esa señora allá arriba? ¡Qué necesidad de subirse a partes gigantes! O sea, a partes muy altas Hemos vaciado la cubeta por completo Vean lo enorme que era, ¿ok? Estoy adentro Vean esto O sea, es impresionante este cubetón, ¿no? Este cubetón Y sí, estamos haciendo un castillo Michael y Jimmy ya acabaron Debemos de darnos prisa Al parecer se hicieron como un gato, ¿no? Un gato egipcio La verdad es que su estructura está bastante padre Pero no tanto como la nuestra Vean, tiene aquí para ver a la gente, ¿no? Es lamentable, Edgar ¿Otra persona allá arriba? Esto es increíble Esto es como un faraón egipcio, ¿no? Sentado en su trono Hasta ahora el que más me ha gustado Es el de Trevor Siendo muy sinceros El de Trevor es como el que más detalle tiene, ¿no? Que se nota que es una persona Pero también el de Michael Bastante bien, bastante bien Debemos de apresurarnos ¡Hemos terminado! Así es Está todo el mundo aquí Es momento de votar Es momento de hacer esto Vean a Lamar Está exhausto No, Lamar, tranquilo Tranquilo, Lamar Creo que Lamar se va a vomitar, ¿no? Es que fue a tiempo récord, chicos Vean lo que construimos Así es Vean este castillón de arena Obviamente ya habíamos visto El de Michael Y ya habíamos visto El de Trevor Y por cierto Te dejo este video Donde me enfrento A Skibble y Toilet A Speaker Man Y TV Man